Bien, Zaitro Catapulta toma 10. 10 veces grabando esto y no sé qué sucede, que tengo muchos problemas con la cámara. Pero bueno, espero que esta décima vez ya funcione. Zaitro Catapulta es una de las figuras, pues, un poco raras dentro de esta línea. ¿Por qué un poco raras? Yo creo que eso es lo que no le gusta a este cuate, por eso no sale bien. Bueno, por el mecanismo, pero vamos a ver cómo tiene el puño diferente. Es que es translúcida las partes que posee y no tiene articulaciones convencionales. Ahí está el puño, tiene estas partes translúcidas. Este cuate se transforma, se convierte, pues, en lo que su nombre dice, una catapulta. Y tiene movilidad acá. Esto se puede mover. No es conveniente moverlo hacia arriba y hacia abajo porque truena. Y siento que se puede romper. Hay que ser honestos. Se puede echar para atrás. Es decir, no hay problema si lo echamos para atrás y todo. No, no hay problema. Trae estas pelotitas que son como tipo unicel, pero no es unicel. No sé qué material, cómo llamarlo. Y tienen aquí las letras de ENTEC. Bueno, es ENTEC. Y, pues, trae un visor que es translúcido como es el CITRO, que nosotros conocemos normalmente. En la parte de la movilidad, pues, es algo muy padre que tiene un rango amplio de movilidad en las piernas y se puede extender. Esto es para la transformación. Les voy a mostrar cómo rápidamente se puede doblar. Esto se puede doblar así. Y esto se desprende. Ahí salieron volando las pelotitas. Y sirve para que uno lo pueda poner ahí. Necesitamos bajar un poco más. Sirve de apoyo la parte de atrás, digamos, para que no se balancee. El problema es que está un poco guango, flojo de las piernas. Y ese es el pequeño detalle. Ahora, pues, para convertirlo. Aquí tiene este dispositivo para disparar. Apretamos y dispara. Ahora vamos a ver. Esto se pone aquí en los brazos, ya que tiene dos agujeritos y dos pivotitos. Y, pues, ahí lo ponemos. Ahora, para transformarlo, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención. Sí. Esto era lo que les decía yo. Lo que hacemos es que hay que girar. Esto se gira hacia adentro. Y este también se gira hacia adentro. Y espero que así se vea, así se ve. Bueno, y lo que hacemos es rápidamente atorarlo para que haya una unión. Así. Ya que nosotros lo echamos hacia atrás y va a disparar la pelotita. Quiero que noten esto. Se va hacia abajo y lo lanza. Ese es el pequeño detalle. Lo vamos a usar con un señuelo, como la ven. Rápidamente. Bueno, ahí tenemos a Toxon, que está ahí distraído, mascando nueces. Y lo que vamos a hacer es que vamos a echar esto para atrás. Se le levanta el pecho para poder... Esto... Esta es la mira. Es una mira, miren. Esta es la parte del pecho. Se levanta. Y, pues, vamos a activar esto. Le ponemos la pelota. Y lo bajamos para activar esto. Y vean cómo va a salir. Bueno, ahí salió uno. Vamos a activar otro. Ah, ya salió la pelota. Está un poco flojo, les decía yo, de las piernas. Y por cada accionada es un verdadero cohete. Entonces, lo vamos a hacer una vez más. Ahí está el apoyo. Y una vez más. Vamos a accionar esto. ¡Demonios! Bueno, pues, otra vez ya lo paramos. Le ponemos esta cosa. Y lo va a lanzar. Yo me pregunto por qué hace ni esto. Este fue del 2014. Pero si es catapulta, tendría que tener las piernas bien. Entonces, una vez más. ¡Lo lanza! Ahí está. Ah, y bueno. Ya que no tuvimos mucho éxito. Pues, ahora le vamos a dar un dardazo a este cuate. Le vamos a poner este. Y lo vamos a... A ver, la mira. Ahí está. No llegó tan lejos. No, señor. Y bueno, si comparamos ambas figuras, vamos a ver que Saitro es más alto. Y bueno, sí, espero que sí les haya gustado este video. Suscríbete al canal, si es que es así, para que no te pierdas más figuras del Máxtil antiguo. Máxtil nuevo u otro tipo de figuras. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.